Dentro de la prevención de la gripe, el consejo más importante, el fundamental, es vacunarse. Vacunarse sobre todo si perteneces a alguno de los grupos de riesgo en el que está más indicada esta vacunación. Si eres una persona mayor de 65 años, si eres una persona con una enfermedad crónica, del tipo que sea, si eres una persona que convive o cuida a una de estas personas enfermas crónicas, no tanto por tu riesgo, sino por el riesgo que podría tener para ellos si eres contagias, si eres una mujer embarazada o si eres personal sanitario o sociosanitario. En estos casos está clarísimamente indicada la vacunación y para el resto de la población, siempre que se pueda, también hay una indicación de vacunación, aunque en un segundo momento. Además de la vacunación, podemos tener otras cosas presentes para intentar hacer prevención activa de la gripe. Por ejemplo, a la hora de toser y estornudar, siempre hacerlo sobre un pañuelo desechable y tirarlo nada más haber tosido o estornudado. Y si no tengo un pañuelo, hacerlo sobre la flexura del codo. Y siempre tener en cuenta el evitar tocarme los ojos, tocarme la cara, tocarme la boca, para disminuir el riesgo de transmisión. Además, tengo que mantener una buena higiene de manos siempre que vaya a tocar a un enfermo, vaya tocado a un enfermo, antes y después de comer, con agua y jabón en abundancia y si no lo tengo, con un gel hidroalcohólico. Mantén unos buenos hábitos saludables, una buena alimentación, realiza ejercicio físico de forma regular, porque todo esto te va a ayudar a reducir las probabilidades de infección y si te infectas, a reducir las probabilidades de complicación. Y del mismo modo, evita el consumo de alcohol, de tabaco y de otras drogas por esta misma cuestión. Recuerda bien ventilar de forma adecuada todas las estancias de tu casa, el tiempo suficiente con las ventanas abiertas al menos dos veces al día. Y además, intenta evitar los cambios bruscos de temperatura porque aumentan la probabilidad de infección por el virus de la gripe.